Esta mañana un hombre fue asesinado a balazos. Fue en los cruces de las calles Hidalgo y Privada Belisario Domínguez, en la colonia La Higuera, municipio del Salto. Servicios médicos confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años, a quien le apodaban la zorra. El mismo presentaba al menos tres impactos de arma de fuego en el abdomen. El hombre se encontraba afuera de su domicilio cuando llegó un vehículo quien le habló por su apodo. El mismo al dirigirse al auto lo reciben a balazos. Testigos señalaron que escucharon al menos seis disparos. Elementos de la Fiscalía del Estado iniciaron con las primeras investigaciones en el lugar. Servicio médico forense trasladó el cuerpo a la morgue metropolitana donde se le practicará la necropsia de ley. Informó para AMG Noticias, Abril Jiménez.